Mauro se frena, espera la polla del buen compañero, lo va a encontrar Damian Suárez, se han guardado lo mejor para el final del partido, va a venir el centro lateral, viene Damian, un año del Getafe! ¿Cómo ha entrado? Gol, 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 gol de Pobeda! Gol del Getafe! En el descuento para sacar del descenso al equipo de Quique Centro lateral de Damián, remate poderoso de cabeza Inapelable, inalcanzable para la portería de Herrera Se adelanta el Getafe en el descuento Obeda saca de cabeza del descenso a su equipo Getafe 1, Osasuna 0 Te recuerdo que estas navidades el Santander propone